¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí mi canal, como se llama Enemios Copyright, el canal donde subo músicas y alguna vez un tutorial. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre un mini tutorial para descargarse una caputa canción. Bueno, primero hay que traer este link que lo dejaré en la descripción del video. Bueno, segundo hay que agarrar una canción, como ven yo ya sé que esta. Y bueno, vamos a mostrar, volver a mostrar el procedimiento de la canción que utilicé para poner el video. Pero bueno, vamos a ver, copiamos el enlace, copiamos el, como se llama, la dirección URL del video. Y la pegamos acá, en el, donde dice acá, ¿me entiendes? La pegas. La convertís y después te va a aparecer el download. Vos la, yo no quiero descargar, ya que era porque no me gusta, pero si vos querés descargar, tenés que downloadar acá. Bueno chicos, que deciros, bueno este es el primer video del canal, de mi canal comentador español. Porque como saben, yo comento en todos los videos, en la descripción y todo están en inglés. Porque el público es inglés y yo quiero que todos entiendan. Porque los españoles entienden inglés y los ingleses no entienden mucho para no. Porque el español es un idioma difícil. Y bueno, que me lío, tío, con el puto tema de mierda. Y bueno. Como ven, copiar el URL, vas acá, pega musiclips.net. Es la página que la dejo acá. No tiene virus, es anti todo el malware, porque te lo digo, si no se saltó 5 veces el cosito este. Y bueno chicos, un like, nunca viene tan mal, una suscripción, please. Y trataré de relanzar el video de 2080 para poder apreciar bien. Y bueno, chao, chao.